Buenas noches Andrés y Auditorio de Meganoticias. Este jueves serán los festejos del Día de la Virgen y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ya prepara un operativo y cierre de realidades en torno a este festejo. Les cuento los detalles. Este jueves 12 de diciembre es el Día de la Virgen y como es costumbre en Culiacán, los feligreses acudirán a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita, para dar gracias a la guadalupana. En vista de la gran afluencia de personas que acudirán al templo, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene contemplado el cierre de realidades para permitir el libre tránsito de los peatones ese día. Las calles que permanecerán cerradas a partir de mañana a las 2 de la tarde son Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas al Sur, Obregón y Glorieta Juan de Dios Batis, Juan Pablo II y Río Baluarte, Paseo Humaya, Domingo Rubí y Campo Padilla. Eso sería a partir de las 2 de la tarde y hasta el día miércoles, el día jueves, perdón, que es Día de la Virgen, vamos a continuar con esos cierres hasta que se libere el tráfico vehicular que estamos hablando ya del día 13 de este mes. Las rutas alternas que la ciudadanía podrá tomar para trasladarse en vehículo son las calles Ruperto Paliza, Nicolás Bravo, Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo y Aguilar Barraza. Panfilo Díaz Juárez, director de Tránsito Municipal, explicó que ese día las unidades de vialidad estarán realizando recorridos por vialidades para acompañar a los feligreses que recorren grandes distancias en carros y a pie. Además, participarán 235 elementos de seguridad y protección civil, 45 patrullas, 34 motocicletas, 2 grúas y 12 trabajadoras sociales. Bueno Andrés, ahí tienen el nombre de estas vialidades que serán cerradas a los automóviles, pero también estarán abiertas otras por las cuales anteriormente ya se comentaba, se sugiere a los ciudadanos transitar. Además de que una de las recomendaciones puntuales que realiza Tránsito Municipal es que los ciudadanos no estacionen mal sus vehículos sobre el bulevar Ciudades Hermanas o estos serán llevados al corralón. Esa es toda la información. Regreso al estudio.